Queremos levantar la sede de nuestro centro vecinal. Ah, muy bien. Qué bueno, una buena iniciativa, ¿no? Que implica a los vecinos, vecinas, ahí. Qué bueno. Exactamente. Bueno, como sabrán, tenemos el predio ahí que fue donado por un vecino, que ya no está, ya no existe en la tierra, no existe, porque se ganó el cielo, ese señor, se donó ese terreno. Y, bueno, ahí tenemos el lugar para levantar la sede. Y nuestra plaza es la calle Cabreras y Charca, al 100. O sea, Cabreras al 100. Bien. Y contanos los preparativos de esta actividad, que, bueno, va a tener un fin, ¿eh? Va a tener un fin que va a ser, bueno, llegar a concretar el centro vecinal del barrio. Exactamente. Queremos levantar la sede y, bueno, y darle forma a la plaza, ¿no? Que es lo que nos tiene preocupados, o sea, para hacer juegos para los niños. Ajá. La sede sería para dictar cursos. Queremos ver de hacer algún tipo de taller comunitario, traer una salita de primeros auxilios, si se pudiera también. Qué lindo. Este, bueno, y está todo en, digamos, en proyectos, todo eso. Tenemos, gracias a Dios, la gente del barrio ha colaborado muchísimo con este bingo, nos ha comprado cualquier cantidad de cartones, nos ha donado regalos, se han portado bastante bien, o sea, el barrio, ¿no? Qué bueno, qué bueno, está bien, así tiene que ser también, claro. Sí, sí, y los comercios de Río Ceballos, te cuento que tenemos desde excursiones, tenemos cenas, cenas en sabores y colores, cenas en Guanajuato del Talar, tenemos una excursión, tenemos también, bueno, premios, mira, hay muchísimos, desde indumentaria, ropa, zapatos, hay de todo. Qué bueno, qué lindo, qué lindo, Norma, contanos un poco también para los que estamos ahí interesados en ir, esto arranca, ¿a qué hora? ¿Tempranito va a ser? ¿A qué hora van a empezar? Y arrancaríamos, sí, nosotros a partir de las 2 de la tarde ya vamos a estar organizando todo ahí en Los Bomberos, y el bingo arranca a las 3 y media de la tarde. Bien, bien, bien. También tenemos un músico saxofonista que va a venir a deleitarnos con la música del saxofón, toca música clásica y melódica, viene desde Unquillo, se llama Oscar Núñez el señor. Bien. Así que bueno, va a ser una linda tarde, tenemos bufetas. Eso, cosas para comer, para tomar ahí, ¿no? Claro. Claro, claro, va a haber gaseosas, alfajores, cortas, bueno, cosas saladas. Perfecto. Bueno, están todos invitados, ¿no? Y los cartones van a estar accesibles, o sea, es un precio accesible también para la gente. Una invitación familiar, podríamos decir, ¿no? Claro, exactamente, sí, sí, es familiar, sí. Así que bueno, los esperamos a todos, ¿no? Perfecto, perfecto. Que participen, que se lleguen, que piensen que con el granito de arena que pone cada uno podemos hacer un montón para el barrio, para nuestro barrio. Es un hermoso mensaje, sí, ojalá que también eso, que acompañe mucho los vecinos y vecinas, ¿no? Que es una actividad para ellos y para ellas. Bueno, Norma, te mandamos, no sé si querés agregar algo más para los micrófonos de Buena Vista Radio. Bueno, y darle las gracias también a la cooperativa de agua, que nos avisaron recién también, que van a hacer un aporte ellos, mañana tenemos que ir a buscar el aporte de la cooperativa. Bien. Bueno, agradecerle a todos los comercios que han colaborado, son muchísimos, no los puedo nombrar a todos porque son más de 40 comercios que han colaborado con este bingo. Qué bueno, qué bueno. Así que muy agradecida, muy agradecida de corazón a toda la gente de Río Ceballos. Buenísimo, 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 Norma. Ah, genial, vos sos tesorera del Centro Vecinal Buena Vista, ¿es así, no? Buena Vista, sí. Ahí está, igual. Mira vos lo que es, ¿no? La vida, yo payasa y tesorera. Bueno, pero... Le digo que no tengan miedo que no voy a gastar la plata en caramelos. Y en caramelos y en globitos. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande, ¿eh? Y ojalá que saca todo bien. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes también por llamar. Muchísimas gracias. Buenísimo, hasta luego.